De esta manera, elementos de la oficina del sheriff de Virginia Beach despidieron antes de tiempo a Candy, una pastora alemán policía. La perrita de 11 años conmocionó las redes sociales luego de que el departamento de policía de Virginia le realizaron emotiva ceremonia para despedirla, tras una breve batalla contra el cáncer que finalmente terminó con su vida. De acuerdo con la cuenta oficial de Facebook, la oficina del sheriff indicó que la perrita habría trabajado en el departamento durante 10 años, a partir de 2014. Desde entonces, obtuvo diversos reconocimientos por su loable labor. A lo largo de su trayectoria, Candy colaboró con más de 2.900 búsquedas operacionales. Sus últimos trabajos fueron en la unidad de rastreo de narcóticos. Buena chica, te echaremos de menos K9 Candy, escribió la oficina en redes sociales.